Tenemos invitada especial en el Estudio de Hechos Meridiano, saludo con muchísimo gusto a Shirley Básquez Romero, candidata del PAN a la alcaldía de Huatá. Muchas gracias. Muchas felicidades. Ese es el slogan y te voy a decir algo, es la profesión que llevo en el corazón, en el que estoy trabajando y desarrollándome por más de 26 años. Quiero agradecerle muchísimo a mi normal rural, Rafael Ramírez Castañeda, el crem de Navojoa, que le da las herramientas de vida para que Shirley sea la maestra rural y la maestra que ha llevado a muchas generaciones a salir adelante. Te digo, me han abrazado muchos jóvenes que ya fueron mis alumnos y ahora son padres, a los que ya Shirley la ven en otro terreno, en otro ámbito, como la futura presidenta de nuestro municipio. Y les agradezco y les mando un abrazo, un reconocimiento a todos mis compañeros maestros de ahí de Huatabampo, de la región del Mayo, de todo Sonora, porque la señal tú sabes que llega a lo largo y ancho de la entidad. Un abrazo de una maestra rural, de una maestra que está comprometida con toda la gente y sobre todo con el municipio, mi municipio de Huatabampo. Hemos visto en reuniones con maestros y el gremio, pues prácticamente apoyándote. Fíjate, fue exitoso, más de casi 300 trabajadores de la educación, había administrativos, manuales, a quienes también los abrazo con mucho cariño. Y ayer, por ejemplo, en Aquichoco, un pueblo chiquitito, ahí de Huatabampo, en la quira que tuvimos, estaba Victoria. Y Victoria es una de las primeras intendentes de la Escuela Basilio Barillo del Júpare, esperándome, ella ya se jubiló. Entonces, los maestros me han estado abrazando en el proyecto, pero también todos los trabajadores de la educación. Y desde aquí, pues, una felicitación a cada uno de ellos. Nosotros cerramos en el pábale, un abrazo para los maestros judías, para la maestra Rosita Vaca, que estuvieron en el mítin a las 8 de la noche. Y la verdad que Huatabampo es tierra de maestros. Yo creo que en mayo, por el quinto y por el crey, han estado ahí dándole a Sonora muchos muy buenos maestros. Los maestros de excelencia, de vocación, que nos han hecho a ti, a mí, Jesús, a todos, un pueblo con cultura y un pueblo con bases morales, éticas, muy valiosas. Y al ser maestra, Shirley, obviamente sabes, un factor muy importante es el empleo. Sí. Que por no tenerlo ahí en Huatabampo, tenemos que emigrar a otras ciudades. En este caso, ¿qué propuestas trae para fomentar el empleo? El empleo es lo que más ha gustado. En mis reuniones de campaña, Jesús, efectivamente, Shirley Vázquez está, estoy muy orgullosa de que tenemos ahorita, ya por fechar la primera nave industrial, después de que cerró la empacadora del noroeste ahí en Huatabampo, y quedaron muchos obreros sin empleo, las generaciones se han ido preparando y ya vamos a tener la primera maquiladora en la colonia Unión, y ahí van a entrar generaciones de jóvenes, bien lo dices, que son padres de familia ahorita, y piden el empleo formal, el empleo con todos los derechos y garantías de ley. Vamos, primero Dios, y me veo ya en la firma de la contratación de los primeros 750 empleos, Jesús, que arrancarán en el mes de octubre ya con alcaldesa en Huatabampo, maestra, y tenemos que abrir una preparatoria gratuita con la plataforma COVAX, el mismo programa que se hizo en Nogales, para todo el obrero que no tenía consolidado el certificado de preparatoria, se tuvo que ofertar, para que esa preparatoria fuera en la noche, sabatina, y poder completar el perfil de los trabajadores de estas industrias, que dan todo de sí, y con un certificado de preparatoria, tienen mejor percepción salarial y mejor estatus. La semana pasada presentaste el proyecto, Shirley, el fin de semana estuve en Huatabampo, y pues prácticamente emocionado, todos los guatabampenses, de que le cambien la imagen ya al pueblo. Quedaron efectos importantes en la sensación de la gente de Huatabampo. La gente de las comunidades también quiere un mejor mercado municipal, Jesús. La gente de las comunidades son las que le dan la vida al mercado municipal, y saber que va a haber banquetas en el mismo nivel y con calidad para el tránsito de las mujeres embarazadas, con bebés, adultos mayores, genera una gran expectativa. Y las otras magnas obras que tú las viste, una entrada con el ángel, ¿quién no celebra? Si el partido de béisbol es en el Zaguarán o es ahí en Bachantawi, ahí vamos a ir a celebrar al ángel, va a saber, primero Dios que se consolide en estas obras. Y lo más importante, es la inversión en las escuelas, Jesús. Estuvimos allá en la comunidad de la China, estuvimos en la comunidad también, en el Tábale, en algunas que ocupan la inversión en baños, en bebederos, en fachadas, en las cercas perimetrales, y ahí quiero estar, de la mano también del gobierno del Estado, primero Dios con Javier Gándara, que trae todo el proyecto para la educación, y quiero estar de la mano de los ciudadanos y los padres de familia que confían en esta maestra, en el gobierno y al frente de Guatabaco. Finalmente preparada para el 7 de junio. Preparada, tranquila, segura, firme, con una fe en que yo sé que los ciudadanos, y también la voluntad de Dios, porque aquí tenemos las dos grandes fuerzas, el poder de los ciudadanos, el poder divino, va a haber por primera vez en la historia, Jesús. Una maestra, presidenta municipal, con ese Guatabaco que queremos, porque estoy segura, Jesús. Vamos a ganar, o ya ganamos en Guatabaco. Siempre te agradezco, como siempre. A ti, hermano, muchas gracias, y felicidades a todos los maestros. Perfecto, muy buenas tardes. Gracias, gracias. Kirly Vázquez, ella es la candidata por parte del Partido Nacional, rumbo a la alcaldía del municipio de Guatabaco. Cuando vamos a la pausa, regresaremos con más información. Gracias.